Hola mis amigos de Jatari, tengo ustedes un excelente día, vamos a hacer un tutorial en este tutorial vamos a construir una base de datos en PostGIS pero esa base de datos en PostGIS va a ser construida con Python y una librería que se llama GeoAlchemy entonces vamos a generar, la base de datos la vamos a generar con Python, luego esta implementa PostGIS a su vez esta base de datos está dentro de Docker entonces ¿por qué? porque esto te permite, porque nosotros vamos a usar la imagen de Hakuchik y la imagen de Hakuchik ya viene con PostGIS instalado y viene con PostGIS instalado y PostGIS instalado entonces prácticamente no se necesita mucho y vamos a la sesión de Docker, la vamos a abrir de tal manera que el puerto 5432 que es el puerto de PostGIS va a ser en nuestra computadora el 6543 que es el que se va a abrir en QGIS ¿ok? aquí sale esta flecha de los ambos lados ¿por qué? porque desde QGIS tú también puedes modificar la base de datos y también desde Python también lo puedes hacer o sea, tiene ambos puertos abiertos ahora, bueno, es algo que para este tutorial se necesita pero en entornos más pro o en otros entornos quizás no te interese que en QGIS tú puedas modificar los datos sino que solo lo puedas ver eso también se puede hacer de otras maneras ¿ok? ¿qué es lo primero que necesitamos? lo primero que necesitamos es abrir PowerShell el PowerShell ya necesitamos tener Docker instalado en Windows hay un tutorial para eso y aquí vamos a poner aquí yo ya limpié mi Docker PSA no tengo nada Docker Image no tengo nada entonces lo que voy a hacer ahora es voy a jalar la última bueno, la imagen de Hakuchi tiene librerías espaciales entonces tiene librerías espaciales tiene GDAL, tiene Shapley, etc. y en este caso también le he añadido PostGIS no pesa tanto pesa un Gio 47 ya, entonces con eso estamos jalando la última versión que la hice ayer ya, entonces esto de acá va a jalar esto voy a parar el audio y ya vuelvo cuando ya esté instalado ok, entonces ya hemos descargado la imagen de Hakuchi y lo siguiente que vamos a hacer ok, entonces acá ponemos primero vamos a poner CLS Docker Image entonces ya tenemos la imagen de Hakuchi y aquí en este caso es la última puede ser que en otro caso se necesite otra otra, otra versión todavía no está dicho pero probablemente la siguiente también tenga Postgres y PostGIS instalado o sea, a partir de este tag en adelante lo podemos hacer ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer Docker vamos a instalar vamos a generar un container de la imagen pero este container Docker Run slash it ya y el name va a ser Hakuchi o sea, el container va a ser Hakuchi ya ok pero acá le tengo que abrir los puertos primero le voy a abrir el puerto 888 porque ese es el puerto en el que yo voy a ver Jupiter y también puedo abrir el puerto 6543 que va a ser el 5432 ya entonces que significa el 6543 en mi computadora va a ser el 5432 de container ya porque el 5432 es el puerto de Postgres ok entonces acá viene Hatari Labs slash Hakuchi y aquí viene este tag acá lo puedo tipear porque dice que está un poco difícil control C y acá control el clic derecho control C clic derecho o mejor tipe ya entonces ese es el que vamos a hacer Docker Run IT name a ver veamos que pasa perfecto entonces ya ha corrido tenemos el 543 abierto y el 888 y está corriendo el este si ustedes quieren saberlo ustedes pueden abrir otro PowerShell y en el otro PowerShell simplemente pone Docker PSA y ahí está está es el nombre de Hakuchi ups a ver vamos a ver aquí está el nombre de Hakuchi que está el limit que abre estos puertos ups 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 ya acá hay un problema pero que está bien que lo tengamos acá cuál es el problema es que el problema es que aquí es el 8 acá me falta un 8 ya entonces acá le pongo control P control Q ya con P control Q salgo del del Docker y lo que voy a hacer es Docker rm guión F que es este Hakuchi Hakuchi ya o sea bueno antes de esto voy a verificar Docker PSA y me digo ah yo tengo este container entonces ahora si pongo docker rm guión F Hakuchi Hakuchi entonces con eso estoy borrando mi imagen de Hakuchi aquí está Hakuchi ok y luego de ahí pongo de nuevo pongo flecha hacia arriba y acá si ya me encargo vuelvo a generar de nuevo un container que se llame Hakuchi pero ahora si ya tiene el puerto 888 si no no iba a botar el Jupyter Notebook ok listo perfecto ya ahora si copiamos este de acá control C y acá bueno en Linux tienen algo inteligente que se llama abrir enlace pero en Windows es un poco más manual la cosa perfecto entonces si pegamos esto o sea si pegamos la ruta acá ya tenemos nuestro el Jupyter Notebook que está corriendo desde Hakuchi desde aquí las cosas son muy interesantes ya entonces acá lo primero que tenemos que hacer es abrir un terminal ya entonces acá lo que tenemos es aquí si es sudo porque estamos en service postgres start ok con eso porque por defecto no está o sea bueno quizás en otros en otras imágenes va a estar activo de principio pero en este caso no entonces acá está postgresql SQL postgresql start perfecto ahí está cargándolo excelente entonces para verlo podemos verificar el status si dices ah si si está en online ya pongo sudo guión u postgres y entonces con eso nos vamos a loadear dentro de postgres o sea como como usuario postgres ya y ahora si vamos a utilizar pskl que es este vamos a entrar ya a la base de datos perfecto y ahora vamos a generar una base de datos create primero vamos a utilizar el usuario gis con password gis ok y acá punto y coma porque cuando estás dentro de pskl viene el punto y coma esto es netamente sql lenguaje sql entonces ya he creado el usuario y ahora pongo create database my base de datos va a llamar geodatabase ya y aquí el owner va a ser gis ya entonces con eso estoy generando la base de datos entonces si acá le pongo control l acá ya tengo mi base de datos ahora sí me voy a cambiar a mi base de datos geodatabase geodatabase miren chicos yo sé aquí si yo soy hidrogeólogo ya me encanta el gis pero esta parte de acá ya es sql y en lo cual considero que debe haber bastante ese informático que lo domine mucho mejor yo lo estoy tratando de explicar como puedo ya y este pero veamos el le veo mucho potencial ya entonces bien y mal bastante entusiasmo pero que si domina un poco esto alguien lo puede dominar mejor pero creo que en el tema de análisis espacial es importante tener cosas aplicadas ok ahora sí estamos en la base de datos de sql estamos dentro o sea ya nos trasladamos a sql y aquí tenemos que tenemos create extension postgis ¿por qué? porque aquí sí tenemos que crear la extensión porque el postgis es como una tabla más dentro de la base de datos ya entonces aquí lo estamos poniendo entonces acá control l no dt aquí tenemos y genera este de acá el special rep sys ok más otras cosas pero bueno eso ya te indica que tú ya estás con postgis ok perfecto ya lo siguiente que voy a hacer voy a generar otro terminal ya otro porque aquí aquí voy a poner git clone y aquí tengo en el github de github de saúl montoya ya tengo este repositorio ya entonces acá pongo copia y acá y le pongo aquí si quieren síganme por el github si tienen una cuenta de github porque este es muy práctico seguir el es muy práctico este ahí te notifican de los últimos repositorios etc aparte me gusta tener seguidores en github ya listo entonces con eso ya estoy trayendo el repositorio y en el repositorio tengo este repositorio que está acá ya tengo el tengo el este un csv que están las datos de las estaciones que son unas estaciones que tienen las estaciones tienen latitud y longitud tienen la fecha y tienen una elevación y bueno tiene fecha y fecha interpretada no es tan importante la fecha acá pero bueno de ahí bueno conocen mi correo somos todo de o sea en este tema de base de datos geoespaciales aplicadas o sea podemos hacer base de datos geológicas o base de datos de tráfico etc entonces creo que si hay bastante bastante fuerza en ver que se puede hacer con esto así que me pueden inscribir con sus propias ideas ya luego tac 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 ya ya lo tengo entonces acá dentro de los scripts acá tengo este de acá que vamos a generar la base de datos entonces se importan las librerías trabajamos con sqalchemy ya este y bueno para sqalchemy le traemos create engine metadata table column esto es para generar la tabla ya vamos a utilizar hay un concepto que se llama ORM de sqalchemy que el cual geoalchemy también funciona que es como que ORM creo que está asociado a la forma de que hacemos transacciones no es exactamente o sea si tú vas a un tutorial básico de sqalchemy el approach que tenemos acá o sea el enfoque que tenemos acá es distinto entonces acá tenemos la geometría ok y luego tenemos pandas para leer el archivo de las estaciones ya acá vamos acá esto es lo interesante acá ya nos ponemos interesantes con nuestro tema porque porque acá bueno ya acá tenemos el engine esto lo voy a poner en dos líneas solo para que ustedes lo vean en el engine tenemos el engine lo que pasa que sqalchemy no necesariamente trabaja con Postgres puede trabajar con sqlite con MySQL ya entonces pero en este caso tenemos vamos a decir que aquí le decimos que es con Postgres aquí está tu usuario y tu password recuerdan que nosotros pusimos aquí aquí create user gis con password gis aquí está este de acá es el usuario y este es el password ok ya y aquí está en el localhost porque estamos dentro de Docker está en el localhost en el puerto 5432 que es el por defecto ya y que este es el que en donde está sirviendo el Postgres y se conecta a la base de datos que hemos creado que es geodatabase recuerdan que están acá create database yo geodatabase perfecto ya entonces acá viene y echo false ¿por qué? porque bota bastante output el sqalchemy que está bien o sea que te indica que si algo está funcionando bien o algo está funcionando mal lo malo es que te marea un poco ya entonces en este caso vamos a ver supuestamente te debería funcionar ya entonces acá voy a poner kernel create all outputs ok corro la primera ya genero una sesión de mi engine y genero una variable de la sesión más o menos así es y luego de ahí tengo declarative base es para generar para asociar mi tabla entonces tenemos la clase la clase del objeto entonces en este caso nosotros tenemos nosotros definimos varias cosas por ejemplo en la clase del objeto nosotros definimos nosotros definimos el tipo de el tipo de de base de datos o sea nosotros acá estamos definiendo el tipo de datos tenemos las tablas o sea deben ser los metadatos entonces tenemos la estación la latitud la longitud la fecha y la geometría en este caso nosotros vamos a trabajar con una vamos a generar una tabla que va a ser de puntos si ustedes tendrían que hacer una tabla tendrían que hacer o sea no sé si en ese posis pero aquí con geoalchemy tú tendrías que hacer una tabla de puntos una tabla de líneas y una tabla de polígonos ya no podrías hacer una tabla donde un elemento sea punto y el otro sea polígono ya ok entonces aquí generamos los distintos estos de los tres primeros son metadatos esto de acá son metadatos hasta el id el id también es metadato ya entonces acá tenemos station lat long date ok y acá este de acá si hace un parsing del date o sea que si entienden que esto es fecha ya ok y aquí es donde también le ponemos el sistema de referencia ¿por qué? porque nosotros este de acá no es geográficas en WGS84 si esto sino esto es en NAT83 o sea la North American Tatum D83 ok ya entonces acá lo corremos ya y como la aquí no o sea si nosotros ponemos acá ¿dónde está esto? select ok aquí si pone por ejemplo acá ponemos DT no tenemos una tabla de o sea no tenemos la tabla donde se van a guardar esto sin embargo la podemos generar con ese QAlchemy con este comando de acá Create Engine ya y este bueno esto de acá te da información entonces ahora sí si vamos aquí y acá ponemos este ahora sí ya tenemos la tabla pero en la tabla es select asterisco from from you wells es que lo que pasa es que SQL tiene el tema que si no le pones el punto y coma no lo entiende hasta a mí me pasa entonces acá ya tenemos todos los headers esto de acá fue generado por esta línea de acá o sea por ejemplo si ustedes quisieran añadir más no tendrían que crear la tabla porque ya la tabla ya existe entonces con esto primero acá leemos las estaciones tenemos estaciones que tienen la latitud y la longitud ya y acá generamos hacemos una iteración sobre el pandas ya para primero acá la latitud aquí viene la longitud ya luego aquí tiene este el índice el i la estación la latitud la longitud ya lo malo que esto de acá en cierta manera te lo bota como tuple ya o sea la iteración del pandas te lo bota como tuple ya sin embargo este no no lo vamos a verificar como eso afecta la base de datos ya y aquí tenemos el date y aquí tenemos el road date y aquí esto de acá es un wkt ya ese es un well known test que identifica tanto el sistema de referencia como el punto si se da cuenta acá también tenemos que definir el sistema de referencia tampoco me queda claro si no yo puedo definir distintos puntos en distintos sistemas de referencia ya y acá tengo roblo ya y esto de acá esto es para formatear o sea porque por cada punto tiene que tener distintas jornadas entonces lo hacemos acá si en cambio acá pones el más porque este de acá es una concatenación de tuples ya esto es un tema de python que me demora un rato ya el problema es que claro cuando todo funciona está bien pero cuando encuentras que que te retornas como tuples no es que sea el error más fácil entonces te demora bastante esta es quizás la parte más más complicado ya perfecto entonces ya lo que he hecho es añadir todos los puntos a tu sesión pero si tú lo haces si tú lo ves acá no hay nada ¿por qué? porque ahora sí tienes que grabar tus datos ¿ok? ahora sí si tú lo pones acá están todos los datos acá con Q sales y acá voy a poner select station por ejemplo station y aquí están todas las todos los nombres de las estaciones perfecto entonces ya tienes tu data base si ustedes van a la a la documentación de GeoAlchemy puedes ya empezar a hacer filtros sobre tu base de datos sin embargo sin embargo otra cosa que es interesante es que en QGIS tú te puedes conectar a esa base de datos ¿ya? y eso es una manera mucho más visual de estar viendo qué es lo que tú has grabado ¿ya? ahorita está cargando mi ok entonces está cargando el QGIS ¿ya? y bueno este esperan un ratito bueno para aprovecharle para decirle que ya vamos a llegar a los 20.000 seguidores en YouTube y en español nuestra página web hace bastante tiempo ya tiene 1500 visitas bueno sigan apoyándonos en este en este en nuestras economías que no son lo más técnicas posible sigan apoyando estas iniciativas que en realidad tratan de de proveer más mayor información para que nosotros podamos hacer más ok con con nuestro con con las herramientas que están disponibles ¿no? entonces este compártanlo vean nuestros tutoriales y muchas gracias por seguir ok listo listo entonces acá vamos a generar una una conexión de PostGIS acá ponemos new connection bueno está en inglés don't worry a ver vamos a ver y acá ah ok 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 no va a conectar porque no le he dejado no va a conectar porque no le he dejado los puertos abiertos a este de acá o sea en realidad por defecto Postgres no está hecho para que tú ingreses de otro lado ¿ya? ¿cómo lo hacemos? esto lo hacemos acá vamos a hacerlo acá en sudo nano entonces acá viene etc postgres sql 12 main postgres conf postgres conf ¿ya? y aquí vamos a ponerle aquí en este de acá up por aquí estaba acá está list en address y aquí es no solo de localhost sino desde cualquier lado ok listo list en address de cualquier lado control control x y es enter y tanto así este como este otro que es el pghva.conf y aquí si nos vamos hasta el final aquí ponemos host acá voy a copiar este control acá no se le va a complicar mejor host aquí es all aquí es all y aquí es 0.0.0.0 slash 0 y aquí está md5 md5 y aquí es host aquí es all aquí es all y aquí es 2.0 y este también es md5 ahora así recién puedo yo este hacer la conexión porque si no el puerto los puertos no es o sea postgres limita de donde te tienes que conectar ya ok veamos control x y es enter y es enter y ahora lo que tenemos que hacer gresudo service post gres sql restart está restarting y aquí está en status está online teoreticamente teoreticamente deberíamos conectarnos teoreticamente ahora en la práctica yo lo he hecho en un orden inverso puede ser que no me no me funcione son estas cosas de la investigación sabes acá le pones un name yo db cualquier cosa le pones acá acá en el host que en español es anfitrión 127.0.0.1 ya acá en el puerto es el 6543 ya que corresponde al 5432 del otro lado y en el database ahí si le tiene que poner geodatabase ok y acá disable ya y aquí cuál es tu cuál es tu nombre gis y cuál es su password gis y acá pone test connection perfecto lo hiciste entonces ahora si ponemos ok y aquí tenemos la conexión a la base de datos y acá no sé por qué me dice ah es que no le puse grabar ok lo que pasa es que acá hay un temita acá en edit connection pones acá gis y acá también le pones gis pero acá le pones store store entonces acá le pones test connection perfecto y ahora sí ok listo perfecto a todo de grabar porque si no cada vez que este tendré que grabar y aquí está la tabla o sea la tabla es un shape ya acá te van a decir este es otro tema que como estoy en NAT83 te van a decir que lo quieren grabar a WGS84 y que tiene cierta forma de grabar ya este esto es nuevo también porque antes te lo grababa pero bueno ya digamos que aquí está y aquí está ya cargamos los datos en sí no son pocos datos estamos viendo viendo que aquí hay tantos datos y que curiosamente aquí por más que lo ingrese como tuple acá está como valor ¿por qué? ¿por qué? este bueno porque o sea bueno es un tema eso me demora un rato ya y luego de ahí le puedo poner un Google Satelite en el fondo ya ahí tengo la distribución bueno y ya y esto es como cualquier o sea esto es si bien es una capa en PostGIS ya esto es como cualquier otro shape o que cumple con todo con todo el shape puede ser el filtro lo puedes grabar etc pero esta ¿dónde están estos datos? estos datos están dentro de la ah mira que bonito que va estos datos están dentro de la base de datos en Docker ok listo ok bueno esto fue mi apreciación de esta conexión ya tiene mucho potencial para que ustedes puedan hacerlo lo siguiente quiero hacer es un tema de ya una base de datos de química del agua donde tú tengas tanto tu tanto tus puntos como le puedes hacer en unos joints de tables etc ok entonces este pero bueno funciona ya bueno muchas gracias por seguirnos gracias por compartir suscríbase tenemos diplomados cursos en nuestra página web también nos pueden llevar y bueno esperamos verlos en otra oportunidad hasta luego cuídense bye 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 Gracias por ver el video